Música Todavía hay caballos criollos Así la gente comenta que son pocos los que quedan Delato de Santa Elena Llanero va por la sabana y va conversando con su caballo Se bajan a beber agua en caño, le quita el freno El caballo bebe, ¿qué le va a poner el caballo cabecilla? Entonces me lo voy a poner yo, era entonces el freno Lo va a poner usted hablando con el caballo Uno para trabajar bestia y eso no utiliza mandador No utiliza el mandador para otras, el que da menos para trabajar bestia No se utiliza Y ojo, usted le da, le pega con un mandador a un caballo recién capado Y se le muere de la hemorragia, le da hemorragia Así tenga dos, tres días de capado No le pegue con el mandador Ni le pegue por las patas con el mandador Porque se vuelve patiador Ahora usted ve por ahí, algunos veo que hacen un colgandejo Le digo yo, esa vaina que se la ponen al sombrero aquí Y la ponen para atrás, allá un rabucho para atrás Eso no es el típico del llano Eso no es llano de razón Por detrás, que el barbuquejo queda aquí, queda aquí abajo Barbuquejo Lo puede también echar para atrás uno aquí Y sirve, pero agarrando el sombrero Eso sí es típico del llano Dejémosle los vehículos de la habana para la gente que está aquí en el casco urbano en el pueblo Allá en la habana mantengamos el caballo, el criollo bien Cuidadito No dejemos de enseñarle a los muchachos cómo se amarra el caballo Cómo se encilla, cómo se le pone el bozal, el freno Hola mi gente, cómo me les va de nuevo con ustedes acá en las anécdotas de Oski Hoy vamos a dialogar Respecto al caballo Al caballo criollo Criollo entre comillas, decimos Algunas Algunas investigaciones nuevas Nos dicen que Que el caballo No vino, sino que volvió O sea, el origen del caballo es americano Y en la migración del Estrecho de Berín El caballo emigró Y doce mil, quince mil años después Regresó Bueno, esa es Esa es una investigación Otra pues nos dicen que el origen de Del caballo es Es otro Hay muchas versiones, ¿no? Pero ya Pero vamos a hablar específicamente Del caballo criollo llanero El caballo típico de los llanos colombo-venezolanos Y del mismo Paraguay Brasil Chile Argentina Y Hablemos del caballo Criollo De los llanos colombo-venezolanos Es caballo Lusitano Lusitano La raza de caballo criollo Es de origen portugués Caballo Lusitano De Lusitania En Portugal Esa era la raza de caballos Que traían los españoles Y Y que fueron Dejado Quedando por ahí cuando Cuando se les Acababa la comida o algo Entonces Se Morían los caballos Los tiraban O soltaban Lleguas Y caballos En esas islas Por ahí Fueron quedando Y poblándose Y en los llanos Pues quedó esa raza de caballos Lusitanos Muy nobles Muy buenos Y de muy buena resistencia Y adaptados Adaptados completamente Al territorio A los neóspitos De las sabanas Llaneras En esa época Ese caballo Que Echa raíces En América Pues En algunas partes ¿No? Algunas partes De América Suramérica Porque También hay que recordar Que Que En En el comienzo Del proceso De europeización De los llanos Por acá No habían caballos Los caballos En Arauca Específicamente Traían Los caballos Los traían De De por ahí Del Tolima De De esa parte De pronto De Santa María la Grande Por allá Entraron Seguro Y quedaron esos caballos Y traían para acá Para cambiarlos Por ganado Porque aquí Lo que había era ganado En cantidad Entonces traían caballos Para cambiar por Por novillos Algunas de esas De esas Actividades Las realizaban Don Pedro Benavide Don Marco Benavide Mota Benavide Entre Entre otros Algunos Más Que no No conozco Ni recuerdo Y así pues Llega El caballo Se pobla El caballo Se pobla La sabana Araucana De caballos Inmensidades De atajos Muchas Muchas bestias En Ya En mi En mi En mi infancia En mi adolescencia Conocí Matarrala Maporita La Argentina Coro 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 El caraño El porvenir Bueno Cualquier cantidad De caballos De caballos En esos Atos En esos Atos De otrora El indio En el toro De Víctor Manuel Tineo También En la ceiba De Nabor Ramírez Bueno Muchísimo Muchísima bestia Una vez Veranón Y una peste Que dio En el llano Araucano A las bestias Los caballos Se murieron Ocho mil bestias En Matarrala Daba guayabos Llegar a esos esteros Y mirar Como también Hubo unos atajos De maporita Por ahí Que Que nunca Se podían avanzar Porque usted pegaba Un potrón De ese De ese atajo Y se morían Ahí pegados En el matacho No podían ensillar Se morían De la rabia Una raza Muy brava Llegua Y caballo Lo que fuera Bueno El caballo Ha sido El amigo Confidencial De llaneros Y llaneras El aliado Ideal Para todo Para el trabajo Para el transporte Para Comunicarse De Vecindario En vecindario De pueblos En pueblo Todo era A caballo Llegamos A caballo Llevar una carta A caballo Confidente Pues porque Es que el llanero Dialoga mucho Con su remonta Con el caballo El llanero Va por la sabana Y va conversando Con su caballo Se bajan Se bajan A beber agua A un caño Le quita el freno Y el caballo bebe Y después ¿Qué le va a poner el caballo? Entonces me lo voy a poner yo Era entonces el freno Lo va a poner usted Hablando con el caballo Los enamorados Uno sale De la casa A visitar Una muchacha Y le dice al caballo Todo lo que le va a decir A la Le piensa decir A la muchacha Y bueno Gembrea ese caballo Todo el camino Cuando llega a la casa De la muchacha Se le olvida No es capaz de decirle nada Y se devuelve Bueno Contándole al caballo Con lo que pasó Y bueno Ya será otra oportunidad Y lo lamentable De esto Es que el caballo Criollo Ese caballo Lusitano De origen Portugués Que dio Que se enraizó Y se enclavó Aquí en los llanos Está desapareciendo Prácticamente En vía de extinción Pero de una manera De una manera lamentable Y cuando el coleo Se hizo deporte Porque es que el coleo El coleo Eran las fiestas patronales De los pueblos Los dueños de datos Se peleaban Por el día De poner ellos Los toros Entonces El diamante Traía los toros Del primer día de coleo Y venían todos los piones El diamante Y todos los Del vecindario Y los de corocoro Y los de la Argentina Y de todos esos atos Venían a colear Y al otro día Entonces ya era Venero Ya después de Venero Entonces corocoro Después la Argentina Así Los ganaderos Daban los toros Y los Los muchachos Los Vaqueros Los Piones Por decir así De los atos Venían Eran los coleadores Eso no se pagaba Excreciones Y los premios Pues bueno Las cintas que le pegaban Las muchachas En el sombrero En la camisa En la espalda Era un orgullo Metese en una caseta Amarrar el caballo Y ponese una toma Cerveza Y a bailar Con una muchacha Y Y a lucir Las cintas Que le colocaban Las muchachas Porque es que Las cintas las ponían Eran las muchachas Y En la manga Esa era La tabanquera Llena de muchachas Con los manojos De cinta Y entonces Uno Buscaba tumbar Frente De la reina De las muchachas Para que la cinta De ahí Cuando hacía la faena Una vez regresaba Y lo iban llamando A pegarle Y cuando la Faena era buena Pues le llenaban La La camisa Y el sombrero Y los aperos Del caballo Y todo De cintas Y listo Pero Se hizo deporte Ya de competencia Y caro El colegio Es un deporte caro Una inscripción De un colegio Millón Dos millones Diez millones Los caballos De colegio Cuarto Millas Ya hace Cuarenta Cincuenta millones De pesos Un caballo Y esto Desplazó El caballo Criollo Porque ya la gente No va a colegio Caballo Criollo Y las Las mismas situaciones Que han aporreado La región Pues Se han diezmado Los grandes atos Los grandes atajos Han quedado No sé No sé Y el llanero Le pagó Le pagó muy mal A su A su fiel Compañero Y confidente Porque La mayoría La mayoría Los llaneros Después que trabajan Un caballito Lo venden Y se lo venden A los charcuteros Se mira Vendiendo caballos A cuarenta mil Cincuenta mil pesos Cien mil pesos Un caballo Para la charcuta Lleguas Y todo ¿Qué pasa? Los llevan Los matan Los asesinan Digo yo Y después Lo venden Al mismo llanero En salchicha Y se pierde Una tradición Pero es que La tecnología El desarrollo También ha influido Por ejemplo Antes del llanero Conocer La cabulla La piola Esa de algodón O El mecate De fique De cocuiza La cabulla De cocuiza Y eso El llanero Utilizaba La cerda Para hacer Los cabrestos Para hacer Los colgaderos La cuerda Del mosquitero Las hinchas El barbiquejo Del sombrero La cinta Del sombrero Bueno Entonces El fiador Del tapabajo Todo La crin Y la cerda La crin Y la cerda La crin El que Hoy por hoy Es raro El llanero Ya casi nadie Sabe Hilar un cabresto Hacer un cabresto Un fiador Menos Porque ese es más delicado Una cincha De cerda Casi nadie Casi nadie La tiene Ahora Como no se utiliza Pues nadie la hace Y los que sabían hacer eso Se han ido muriendo Y pocos Pocos manejan eso Pero los que los hacen Los ven Usted llega A esas A esas tiendas artesanales Y mira un cabresto bonito Ahí Cabresto ¿Cuánto vale el cabresto? 300 200 300 mil pesos Y lo compran para adornos ¿No? Para tenerlos como adornos No para darle De la utilidad Que es el cabresto Y algunos dicen ¿Tan caro? No es caro Porque vean Hacer un cabresto Tiene trabajo Y ya no se consigue Vestia tampoco Para estudiarlo Entonces la materia prima Como dijo el hombre Es difícil de conseguirla El veador menos Porque ahora no usan Tapaboz Ahora Antes uno Andaba De pronto uno mal vestido Pero el caballo Bien aperado Bien aperado Con Caballo Bien aperado Con Con todos los Las de la ley Las de la ley Y la mayoría De esos aperos Eran hechos por uno Por el llanero Viernes santos Los viernes santos La bestia La bestia normalmente Se trabaja En diciembre Noviembre Y diciembre Se trabajaba La bestia El ganado Mayo En mayo La bestia En diciembre Noviembre Diciembre Salía de agosto Trabajar Trabajar la bestia Pues Errar Los Los mostrencos Estruzar Las yeguas Estruzar Los potros Estruzar Hasta el caballo Padrote Se estruzaba No siempre Pero A veces Lo estruzaba Porque es que La Y la Y la Cerda Es algo Espectacular Muy bonito Y Y Y ya cuando Se estruza Se recoge La La crin La cerda Se recogen Separado La crin En una parte La cerda En otra Esto se lava Bien Con agua Y jabón Se seca El sol Cuando está seca Entonces La escarmena O la guarda Uno así Cuando Ya en el invierno Que caen esos aguaceros Entonces Cuando sale uno Los domingos Que no haya que hacerse Pone uno A A escarmenar La cerda Escarmenar La cerda Uno Después que la lave Y la seca Agarra la cerda Y la pone Por el lado De la punta Pierna Y va agarrando Un cuero Un cuero Una manta La tiende ahí En el suelo Un saco Y se sienta uno Y agarra la cerda Y empieza pelo Por pelito Así Y lo deja caer ahí De punta Aquí Eso no es el puñado Eso es Pelito por pelito Entre más Metódico sea usted Para escarmenar la cerda Mejor que Cuando termina ya Entonces la recoge Ahí como que Ella se va regando Se regando Como un colchón ahí Entonces usted la recoge Con cuidado Y la enrolla ahí mismo Y la amarra Y la acomoda Por ahí Cuando va a hilar El cabresto Entonces la La agarra La pone al sol Un poquito Y la De ahí mismo De la cerda Saca La gasita Y la pone En la tarabita Y le da una vuelta Y sigue El de la tarabita Echando Y el del hilo Va soltando Bailándola Él es el pulso Del que va echando El hilo Para que quede parejito Cuando lo va soltando Le talla la mano Para que no quede Tan peludo Así Y hay muchos tipos Está el cabresto Normal Cabresto Normal Negro Balazano Depende de la cerda Está el cabresto Sinchao Que es el que hacen De dos Un hilo Por decir algo Un hilo De cerda Blanca Dos hilos De cerda Blanca Y dos hilos De cerda Negra Los tejen Entonces queda sinchao Porque queda rayado Otro que lo llaman Mapanario O gallo pinto Que queda entremetido Blanco Balazano Negro Blanco Balazano Negro Esa es la hecha de la cerda O el cabresto Toleteado Que le echan la cerda Y usted lo mira Y tiene Por decir algo Dos metros blancos Dos metros alazanos Dos metros negros Es así O un metro blanco Un metro alazano Un metro negro Queda así Como pintado Pero parejito Pero eso es Ya curiosidades De los De los Que echan el hilo Saber hacer un cabresto Y que quede apretado Bien jalado En lo que se tuerce La tararita Bien jalada Talla la manga Para normal El cabresto normal De uno Cargar en la sabana Pues nueve brazadas Nueve brazadas de largo Nueve, diez brazadas de largo Para la falseta Del mismo Y Y el delgado 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 De ese momento Y el cabresto Para uno Ginetear Para los potrones Es Más grueso Más grueso Entonces hay que hacerlo grueso Para que aguante Porque Los caballos Les pesa la cabeza Y un potrón Y la falseta Fija Fija Tiene que aguantar El bozal Y el pez El caballo Y peludo Para que no talle la mano ¿No? Talle la mano Para que no esté jalado El caballo Bueno Y el cabresto señoritero Que lo hacen Del gaitico Muy fino Y ese le pone uno Toda la Parcimonía que pueda Para Para que quede bonito Parejito Apretadito Y bien decorado Porque es el que uno Le regala a las muchachas O a la mujer De uno Mami mire Cabré esto Para que Salga con un caballo Bien operado Bueno De la misma El mismo proceso Es con la Con la crin La crin Para hacer El fiador La cuerda de mosquitero Incluso El cinturón De amarrarse uno De los tucos Con Con cerda La cincha Cincha también La El hilo Para sacar Para Para tejer La cincha Una Si Ahora Usted ve por ahí Algunos veo Que hacen Un Colgandejo Le digo yo Esa vaina Que se la ponen Al sombrero Aquí la ponen Para atrás Allá Un rabucho Para atrás Eso Eso no es Típico del llano Eso no es llanero Por detrás Que el barbuquejo Queda aquí Queda aquí abajo Barbuquejo Lo puede también Echar para atrás Uno aquí Y sirve Pero agarrando el sombrero Eso sí es Típico del llano Pero ese Por encima Aquí enrollado Y para atrás Eso no Es hasta feo Ve unos nombres Con esa joda Parece Una muchacha La vaina Y Le quita toda la elegancia A un sombrero Entonces Pero es Donde utilizan Más ahora La cerda Y es caro Eso es carito Usted va a comprar eso Es carito Entonces yo digo Mire Si uno se pusiera A ser cabrestos A ser fiadores Y a volver a A rescatar Nuestros Nuestras costumbres No había necesidad De vender Los caballitos viejos Y las yeguas Una yeguita Después Que le ayudaba Al llanero Al llanero A fortalecer El pie de cría Aquí Los caballos A los atajos Y todo Le ha dado Diez Cinco Diez potros Otras Entonces ya Como está allá Entonces vendamos La pacharcuta Que la echan en un carro Y se la llevan Y la matan Allá Yo no soy capaz A mí me da tristeza Dejar que cumpla su ciclo Que todo lo que nace muere Pero Con la norma natural Que sea la misma naturaleza Y el tiempo que le diga Al animal Ya terminó su ciclo Y se muere Y quedó pavono De la sabana Pero esos mochitos viejos Uno los deja Les pone droguita Que tampoco es mucho gasto Pero los inyecta uno Y les Como no los encilla Ni nada Pero los puede estuzar Y ya sacar Sacar la cerda Y hacer cabrestos Y hacer fiadores Y hacer Bichos dejo Que le venden ahora Para los sombreros Y ahí está la plata Un cabresto Un cabresto Esto vale Trescientos mil pesos Doscientos mil Le piden a usted Por malo que sea Un cabresto Y usted Tú saca cuatro Cuatro mochas viejas buenas Y le saca la cerda Y ahí tiene los trescientos Y quedan las yeguitas ahí De pronto hasta paren otro potro No, que está muy panda Que está torcida Que se espaletó Que están de que no se muera Esa puede Un potro Otra potra Y todo No, ahora Venden Veinti o treinta Yeguas y caballos Para reunir Para comprar Un cuarto de milla Para tenerlo ahí Dándole comida Mejor Tener tres mujeres Y un caballo de esos Esa vaina come Eso Vale plata Tener un caballo de esos Y a dónde vamos Sí, el caballo Cuarto de milla Es muy bueno Muy noble Muy veloz y todo Y muy inteligente Pero vamos a la resistencia Vamos a correr En la sabana En esos urales En esos topiales Es espineros Y todo A ver si dan la talla No dan la talla En cambio Un caballo criollo Pequeño Que sean pequeños Pero usted le pega Una soga De treinta Cuarenta Abrazajes Y tú el día Echando y jalando Toros por el rabo Arreviatado Y Y los trabaja tres Tres, cuatro Incluso cinco días Desde las cuatro De la mañana Hasta las cinco Seis de la tarde Todo el día Chueva, treño, relampa Y este Con Y esos caballos Aguantan Y al otro día Y están enteritos También Entonces La resistencia La resistencia Del caballo Criollo No la tiene Ningún otro tipo De caballo Mire No sé de dónde Se sacaron por allá Un caballo Zuliano Una raza Zuliano Yo no sé De qué raza Si será De esos caballos Argentinos O no sé qué Inglés De esos hipódromos Era Pero ese era Una mole De unos caballos Inmensamente grandes Que traían Paco de agazo Te agarra Un Un Becerro Un toro Una vaca Marleto Lo que sea Lo agarra Con una máquina De esas Y eso Se cae Porque se cae Y usted tiene pulso Pero ahí Nomás Dos o tres carreras Y listo Usted ve Los colegadores Echan dos carreras Y no le amadrinan A otros No, que el caballo Ya tiene dos carreras Y si clasifico Entonces mañana Uno tras dos Y se me acaba Joda Un caballo Criollo Chico Usted reventó un toro Y enlaza Y usted está pendiente Que le reviente otro Por delante Para meterlo Y tal Entonces Eh Cuerpo Fuerza Estampa Pero Resistencia Y calidad No No se consigue Con Sino con el caballo Criollo Y los llaneros También perdieron La 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 esencia De trabajar bestia Ahorita Que toca Echarle el lazo Yo no sé qué Y cruzarle Con la vuelta El ocho Yo no sé qué más vaina Dicen los sostenistas Los médicos Veterinarios Ahora mira Unos cursos De esa vaina Uno no joda Enlaza un caballo Y se le va la oreja Lo agarra por el mechón Y le mete El codo aquí Sobre el cachete Y lo tranca Y el otro jala Y en lo que se le aprieta El rejo Cae Porque cae Y cuando cae Pues lo 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 tiene por la cabeza Y el caballo La bestia se tiene por la cabeza Aquí sobre la paleta Y el rabo Le sale para atrás El ganado Es guayuqueado El marrano Por la paleta O sea Todo tiene su 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 forma Su manera De tenerlo Para que no se pare Cuando lo tumba uno Si es un caballo Manso Pues ahí si lo cruza Uno lo maneja Lo jale Y cae Generalmente Un caballo manso Para que lo tumba uno Bueno Bueno Eh Hay gente muy buena chico Para eso Para Todos los llaneros Siempre El llanero Llanero completo No hay Este llanero completo Que se sabe No Al llanero siempre Le falta algo Por aprender Lo aprende de una manera En otra parte Lo hacen de otra manera Y todos los días Está aprendiendo Donde que vaya de ato en ato Va aprendiendo vainas Y todo Pero si hay llaneros Que tienen Son especialistas En una cosa Yo alcancé a conocer Unos llaneros Por ejemplo Don Don Manuel Garcés El gran llanero El todero Manuel Garcés Era un llanero Hijo De don Pedro Jesús Garcés El hijo mayor De don Pedro Jesús Garcés Hombre Era completo Para todo Para la Buena soga De a caballo Para ponerle Cabeza Para ponerle rienda A un caballo Y en el trabajo Llano Lo que partía Por esa zurda De Manuel No corría mucho Buena soga Para oculto Para picar un rejo Para sacar una soga Eso era Un gran llanero Un gran llanero Todo terreno Pedro Jesús Toco El gran llanero Conocedor Toco Era de los hombres Que miraban Una red Un becerro Un potro Una potra Y a los seis años Cinco o seis años Lo volvía a ver Duraba cinco o seis años Para volverlo a verlo En ese tiempo Un animal Ha cambiado mucho Este es tal animal ¿Cierto? Sí, ese Demasiado Conocedor Ese hombre Llanero También Completo Por nombrar algunos Esos Garcés Garcés García Los hijos de Don Pedro Jesús Garcés Y Doña Lola Del Caraño Dueño del Caraño Chaparral La Victoria El Espejo Bueno Esos muchachos Llaneros Completos Muchachos Digo yo Porque esos señores Demasiados llaneros Demasiados llaneros Seguir El Especialista Para correr caballo Porque es que Oiga Correr bestia No es correr ganado Para correr bestia Hay que saber Si no te acaba un caballo Ahí mismo Y no agarra un atajo Eso hay que saber Un caballo mañoso Eso hay que saber Saber correr bestia Eres el Especialista Para eso También era buena soja Todos eran buenos En el corral En la manga No En la manga Nunca fueron coleadores De manga Salían a beber Aguardiente A tomar cerveza Y a colear Pero coleadores Pero en un corral Diferente la vaina Y entonces Queda Ya casi todos Se murieron De esas De ellos Queda Un poco Alvarito Creo que es el que queda Por ahí Que ya es de los últimos Que tampoco Pues a medida Que uno Los mayores Saben más Que los menores Porque la vaina Iba Y el estudio Y la cosa Entonces Se pierden Pero De pronto No es el estudio Sino que dejan la vaina Porque mire Uno se equivoca Te mira El doctor Mijares Por ejemplo Mijares García Ese hombre es de Masía o Llanero Ya el cuerpo No le responde Para jinetear Un caballo Para torear un toro Pero ese hombre Con una manta en la mano Está al frente Un toro Eso no Había que Quitasele el sombrero Óscar Óscar Junín El hermano de él La misma vaina Si Supremamente Llanero Y aquí están En el pueblo Los vi usted en un carro Por ahí Mijares a pie Por ahí Doctor ¿Cómo estás? Pero Los que los conocimos En el llano Y así como ellos Muchos llaneros Por ahí Agazapados Calladitos Porque ya No hay ni a dónde ivo Por ahí A trabajar bestias No hay ahorita Las bestias Vienen en una pesebrera Comiendo heno Comiendo concentrado Ya La Usted La La mamá De uno Nuestras mamás Y nuestras hermanas Hacían las trojas Para el cebollín Y para eso Y recogían Cagajón de bestia Y ese era el abono ¿Cierto? Ahorita usted no puede Recoge Cagajón de bestia Porque es mejor De marrano Esa vaina Es como De un marrano Yo hablo de la bestia Porque es puro Concentrado Por esa vaina Ya no es el pasto Como era antes Ya ese cagajón De bestia No sirve Para lo que se utilizaba El cagajón de la bestia Anteriormente Otro llanero Víctor Víctor Manuel Cisnero Don Víctor Cisnero El dueño brillante Cuando trabajaba Uno bestia En el corral Iba a recoger La cerda Para botarla O no la boten Déjenla allí Ese no le gustaba Varios Muchos llaneros No le gustaba Recoger la bosta Cuando uno trabaja Perdón La cerda Cuando uno trabaja En el corral Que era la cerda Es la que Si se va a hacer cabresto Y recoge Si no se dejaba Lo que es la crin Y eso ¿Por qué? Para que los atajos Entren al corral Que no se manioseen Cosas de la llanura Chicos Cosas de la llanura Los caballiceros Los atos Tenían El caballicero mayor Y los caballiceros menores De abierta bestia Los encargados únicas Y exclusivamente De trabajar la bestia De trabajar Los atajos Estaban pendientes De los atajos De los potros De la aparición De yegua Los potros En gusanara En frasco De creolina Y todo el día Traje los atajos Y a eso Si hay que dedicarle tiempo Porque es que usted Va a darle vuelta al ganado Usted ve un rodeo Y este va poco a poco Y le da vuelta a un rodeo Y tal Un atajo No Un atajo Hay que Apenas lo ve a uno Va Chicando Hay que a veces Le meter Hay que Picarlo Para los bebederos Porque la bestia Toca orientarla Para los bebederos En el verano Y Y se riegan mucho Mucho la bestia Entonces Pero es que es maño O sea Hubo Atos San Pablo El Corozo Allá frente El Caraño Esa gente de una época Que no supieron Cuanta bestia tenían Yo nunca Llega un momento Que no supieron Cuanta bestia tenían Los muchachos Que están ahora Todos los descendientes De esa familia Están de a patas Yo sé que tienen moto Y Y Carro Por ahí Pero caballo No No hay ni burro La sabana de Aralca Ya no hay ni burro Se acabó la valla Queda Queda Por ahí caballito Creo yo Uno va por ejemplo Pal Charal Uno va Los García Tienen Bestiecita Criolla Todavía Don Henry García Allá en Campo Alegre Doña Virginia Esos cruces Esos cruces Esos cruces De la bestia del indio Con la bestia De De la panchera Por decir algo Del indio Con la bestia De De Matarrala O de Maporita Esos cruces Que salían De esta bestia grande Muy buenas Pues no se cruzaban La sangre Uno Por una De otra Porque es que El caballo Criollo Llanero Toca traer No tiene la yegua De acá Y toca traer Padrote De otra parte Porque es que El caballo Criollo No brinca Las hijas De él Y a los potrones Los botas del atajo Los botas del atajo Entonces toca traer Y cambiar Cada 4 5 años 3 años Y cambia padrote Entonces ya ese Padrote que tiene uno Lo capa y lo deja Para caballo de silla Y mete padrote Y mete padrote Nuevo Porque es que el padrote Padrote no debe trabajar Usted silla un caballo Padrote para el trabajo Y ya no No Eso no se usaba Los padrotes no trabajan El trabajo de ellos Con sus yeguas Y tener sus yeguas Y producir bestias No era más Para eso estaba la potronada Y estaban los caballiceros Para que trocharan Y repasaran Bueno Y En noviembre Se pasea la bestia Se trocha la bestia Noviembre Diciembre No trochaba Noviembre Octubre Los últimos octubre Noviembre Por ahí trochaba uno Los caballos ¿Cuáles eran las normas? Idón Y se las recomiendo Pero háganlo Para que se den cuenta Mire La bestia Hay que trocharla En la menguante Nunca troche usted Un caballo En creciente No lo troche Lo trocha Estrochar un caballo Es amansarlo Para montarse Y ese Para adiestrarlo Y acostumbrarlo A cargar peso En el lomo Cargar Gente Carga en el lomo Una montura Entonces Si usted Si usted lo pasea En la En la creciente En la creciente El caballo queda Tropezalón Se tropieza Se cae fácilmente Se suda Apenas lo ensilla Usted lo camina un poquito Está bañado en sudor Y entonces se atarca Muy ligero Si usted lo pasea En la menguante Un caballo afirmado No es tropezalón No se cae Corriendo con uno Y suda Pero no se suda Así tan descomunal Y no tiene tanto peligro De que se atarque Que se ensolen Esa 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 es una Cuando viene a la capada O castrada de caballos Nunca cape un caballo En la menguante Cápelo en la creciente Pena se va a la luna A usted que tal Cape su caballo Y métalo A donde no le pegue rayo de luna Es mejor déjalo a plan pelado Que no haya árboles Que no haya casa ni nada O mételo a la cayeriza A donde no le pegue la luna Porque es que el rayo de luna Es el que es dañino Usted lo mete a un palo Pero por la copa El palo entra a un rayo de luna Y le pega completo al caballo Y eso las hinchazones Se hinchan Entonces No cape caballos En la menguante Cápelos en la creciente La luna no está tan brava Y no se la hincha Uno Para trabajar bestia Y eso no utiliza mandador No utiliza el mandador Para otras Y te da menos para Para trabajar bestia No se utiliza Y ojo Usted le da Le pega con un mandador A un caballo Recién capado Y se le muere De la hemorragia Le da hemorragia Capado le da Así tenga dos Dos Tres días de capado No le pegue con un mandador Porque está Ni le pegue por las patas Con el mandador Porque se vuelve pateador Entonces Mejor uno Uno anda de a caballo Y carga el mandador Pero para trabajar el ganado Para los marranos Para así Para cargarlo en la sabana Pero para trabajar bestia no Para trabajar bestia no Utilicen el mandador Para nada No se utiliza Y no lo utilicen ¿Por qué? Bueno Cosas de la llanura, chicos Así Se trabaja La bestia Siempre hay que amansar una Hay yeguas bonitas Potrancas bonitas Uno amansa un par de potrancas Para mandar Porque Acuérdense que Donde no hay caballo Trabaja la yegua También También hay que Primero eso Y segundo Es que una yegua mansa Pues no son tan 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 Marantas Para agarrarla En los atajos Y la vaina Porque son diestras Y Y sirven Para donde pare Cargarla Y usted amansa Una yegua Y Y el caballo Cuadrote manso También Y los potros Salen mansos La mansedumbre se aprende No se aplica Se aprende Y se construye Ahora Dicen que no Que es dos más racionales Si Yo me he puesto a decir Si Un caballo que lo meten a un corral Lo caminan Le hablan Y lo sacan Y lo sacan agarrado Aquí Y se monta Y no lo dejan corcoviar Y si Queda enterito Y con todo el brío Pero ¿Sabe cuál es el problema? No aprende a correr No aprende a correr Con un jinete ¿En lo limpio? Ah bien Pero échelo a lo feo De allá surales Y pajales Y verá que Pingonean Entonces Cuando uno se le monta el potrón Y le pone la cara Para la sabana Y le limpia los ojos Y le pega un grito Y Allá donde paró Ya entonces Se desmonta Le pega Le pega en un tolete Le pone un par de sueltas Le pega en un tolete Y lo deja ahí Y al otro día Va y lo trae Y lo acomoda Para Para darle otro sillazo Cuatro sillazos Y para la sabana Para la sabana Apenas dio marcha Para la sabana Vuelve A los seis meses Siete meses Lo vuelve a agarrar Para repasarlo Bien Y ahí sí ya Repasado Entonces para trabajarlo Y meterlo a A enlazar Para que aprenda a enlazar Para que aprenda a enlazar De bozal De bozal De bozal Y Uno agarra Veamos como Se paseaba un caballo Se amansaba un caballo No Agarra la madrina La madrina de potrones ¿No? Porque El caballo padrote Va botando Los potros Cuando ya están Formándose Soltando los granos El caballo padrote Los botas El atajo Entonces se Se hacen Las madrinas De caballo Cerrero Entonces uno para Las madrinas De caballo cerrero Y pega los potrones Los potrones Vamos a avanzar Los potrones Entonces usted pega Dos Dos Tres potrones Los pega en el matacho En el botalón Ahí los deja botaloneados Hoy Para ensillarlo Usted lo Lo ensilla Le pone Lo tapa Pone un par de sueltas Sueltas de anillo ¿Sí? Y lo Lo va apretando Le mete la baticola Y lo va apretando Con cuidado Aquí Bien sobre la punta De la bandola Ahí lo aprieta bien Bien Antes de apretarlo Usted con el Con la punta del cabresto Le da una vuelta Por debajo Por detrás El sobaco Y la Y la La paleta Y lo aprieta así Eso se llama Guacharaquear Un caballo Guacharaquearlo Se le mete ahí Y lo aprieta Con el cabresto Antes de cincharlo Y Y después que usted Le ponga eso Apretelo con la cincha Como sea Y verá que no se zumba Al suelo Pero si usted Lo aprieta así Sin ponerle eso Se zumba al suelo Y toca Encillarlo en el suelo Bueno Ya cuando Cuando lo encilló Lo apretó Le quita la guacharaque Entonces le Le amarra un Lo saca uno Lo encilla ahí En el paradero Si está en el corral Si está adentro Lo va a sacar Usted le arreviata Una soga Le arreviata Del rabo una soga Y Con el par de sueltas Y lo saca Pero de para atrás No hay que sacarlo De frente El potro no se saca De frente El potro se saca De para atrás No lo jala Pero el del otro La cabeza Lo va teniendo aquí Y el otro Lo va jalando por Por la cola atrás Y lo saca Y ya cuando está en el puesto Lo voltea ahí Si pone la cara Para la sabana Y es suyo Y es suyo cuñado Le quita el par de sueltas Acomoda bien Bien tapado el caballo Acomoda la falseta Y le mece la silla Pisa el estribo y chan Eso sí Cuando usted le caiga De una vez Agarra el estribo Pan tan Porque a veces No esperan nada Se acomoda Y limpiele el ojo Que se da cuenta con usted No le pierda la cabeza Acomoda bien Y no le pierda la cabeza Al caballo El caballo generalmente Le pone la oreja Para allá se tira Si usted le pierde la cabeza A un caballo Lo tumba Un potrón lo tumba Me decían a mí Y me jodieron en el suelo Más de una vez Entonces por eso Le digo yo Si usted le pierde la cabeza Que se le perdió la cabeza El caballo lo tumba No le quite el ojo De las orejas El caballo no se le pierda Y no lo deje Encapotar Y verá Y afirmarse Porque el caballo Puede corcovía Por derecho Macheteado Puede dar remolinos Queda con la cara Para atrás Zumba hacia el suelo Usted no suerte Ni amarre el cabresto Usted tiene que ir Con el cabresto En la mano Si lo tumba el caballo Usted queda con el cabresto En la mano Y lo sostiene No le ponga bozal duro El bozal Para usted para hacer un caballo Debe ser suavecito Una correa Supremamente suave Que es lo más suave que pueda Si El bozal Y no lo jale por el bozal Jálelo por el cuello Usted lo va a parar Jálelo por el cuello Para atrás aquí Por aquí por el cuello Usted le va a poner el cabresto A montarlo Póngase lo doble Y apriételo Y apriételo Aprételo bien El pescuezo bien apretado Pero que le puedas meter las manos Para jalarlo Para pararlo ¿Sí? Para parar el caballo Por ahí Y si va a voltearlo Jálelo por el cuello Por el lado No lo utilice la falseta Para nada Porque se le empierna Empierna Es que usted va corriendo Y si se empierna Para acá el caballo Entonces va corriendo Para allí O para allí Queda loca Esa loca ¿Sí? Ya cuando el caballo Da marcha Y se acomoda Y todo Usted lo jala por el cuello Pues ahí sí Ya puede irle metiendo La falseta Hablándolo Por la falseta Y acomodándolo Y después de eso Entonces lo barbiquejea Le pone un barbiquejo No le meta freno De una vez Métale un barbiquejo Barbiquejo Es como un freno Pero es de cuero Pedazo de cuero Eso es Le mete un Le pone aquí Una cabezada Y se lo mete En la boca Del caballo En la boca Fija de abajo Aquí Ajá Y tal Como un freno Pero un barbiquejo Eso no le aporrea La boca al caballo No le da los asientos Ni nada Y cuando él queda bien barbiquejeado Usted le pone el freno Y queda blandito Blandito Caballo mal freneado No le pone una rienda Después Le va a ponerle rienda A un caballo Todo el mundo no le pone rienda A un caballo Toca saber ponerle rienda A un caballo A un caballo A un trago A un caballo A veces A otro caballo A dos caballo 大ė pegue usted mejor, pero menos le pegue mejor. Caballo hay que hablarle, hablarle como una persona, pero háblele duro para que lo reconozca y todo. Los caballos aprenden a conocer al jinete y si el caballo lo tumba, por eso es que vuelve machiro, ¿no? Machiro. Ese va, camina cincuenta, cien metros y entierra el palo y lo tumba y después que lo tumba y usted lo agarró y montó y no vuelve a joder más todo el día, pero le zampa su caída siempre. O se acostumbran que cada rato andan metiendo mano por ahí, entonces toca darle una pela para que reconozcan, pero toca joderlo, pero no dejarse tumbar porque le pierde la pelea, así, al caballo. Nunca, usted no se le meta un caballo así que uno se le meten al caballo así, agarrar caballos así, no. Esto para ellos es una amenaza, esto es una garra, un tigre los va a agarrar, el caballo le ponen la mano así, así, y el caballo lo huele, lo huele y lo reconoce y usted está, y lo toca y lo acaricia, es la vaina, al lado, del lado atrasito de las orejas, en el mechón aquí del caballo, ahí es donde usted acaricia al caballo, ahí, en el mechón aquí arriba, en medio de las orejas, ahí, suave, usted lo suavecito, lo masajea y la vaina, y el caballo se entrega, ese es el punto, bueno, ustedes saben, ahí, de los caballos. Caballo, uno debe hacer amistad con el caballo y el caballo con uno, el caballo llega al punto que lo conoce a uno, identifica a uno, lo silba a usted y lo conoce el caballito y todo, pero no hay que maltratarlo, por real, trabajarlo porque para eso son, pero no comérselo, chicos, la carne bestia no es buena, para eso está el ganado, el marrano, un chiquillo, comérselo en un caballo y en salchicha, revuelto con quien sabe que otra vaina, no, chicos, vamos a ver, hay que pensar, no, es que a veces no es nomás, mire, yo pienso que eso es hasta guiñoso vendiendo los caballitos para coger plata, yo les voy a poner, con todo el respeto que me merecen las personas, pero yo voy a decir una cosa, usted ha visto un pescador con plata, los que viven matando pescados para vender, lo han visto con plata, un matagrife de los que matan la vaca allá en el matadero, amarran, traen las vacas, los ganaderos las echan ahí, ellos la amarran, la ponen allá en el matadero y llega el especialista, el que hace plata, el que compra la vaca le paga a él para que la mate y al otro para que la pique y ese es el que hace plata, eso sí están ricos, eso sí se vuelven ricos, los pescadores, los que venden el pescado congelado, lo exportan para, lo llevan para Bogotá, para otra parte, eso sí hacen plata, pero el que pasa toda la noche con un arpón, una atarraya, un chinchorro por ahí, eso no es en plata, no será que matar es malo, yo creo que no es matarlo, si come uno el chico por ahí, te mató un pescadito y lo comió y, no te saben, y yo creo que los que venden caballos de cría, venden, tienen atajos para vender caballos de cría y de todo, tienen ato, y los que dicen a vender los atajos, las yeguas, las todas, quedan sin plata y de a pata, yo no es que sea supersticioso ni nada, es que yo me pongo a ver la vaina y yo analizo y yo digo, era por eso, quién sabe, pero tienes cosas, tienes cosas, los caballos, un caballo lo zumba a usted por donde sea, usted se mete en un caballo por donde sea, lo tira por donde sea, pasa por donde sea, lo hace meter donde sea, que el caballo sea manso, usted lo obliga y le pasa, una mula no, la ley de la mula es quédese y yo me voy, una mula, hay gente que le gusta mucho andar de noche en mula porque es que la mula no lo deja matar a uno, que lo están vigiando y la mula se da cuenta y la vaina que un tigre, una vaina, pija, yo si no me gusta esa joda porque es que lo dejan a pata a uno, lo dejan de a pata, panta para atrás cuando usted va más tranquilo y lo tumban y yo me voy y usted se queda, el caballo no, si hay caballos que se destacan, se talo, se plantan pero no son así de arrastrase tan feo y así sea cualquier mula vieja, cualquier granja de rancho y mula apenas se espanta y mete mano hasta para tumbarlo a uno, en cambio caballo no, caballo se estaca o algo se espanta, usted lo jala y se acomoda, a mi no me gusta andar mula, no me gusta la pija, la mula es buena para cargar, para montarle sacos y vainas, para pegarle rastras de madera y palma, eso si es bueno una mula, una zorra, a mi me da lástima mira un caballo con un carro, con una zorra de esas cargando palos, para eso es el burro, la mula, el buey, un caballo bien gordo, la gente no sabe por qué chico, mire usted por la mañanita usted agarra su caballo, caballito criollo no, criollo, lo deja en el potrero y en la mañanita usted va y trae su caballo, le echa una cepilladita, lo baña si quiere, le cura las orejas con el chapapote y la vaina, la garrapata y agarra una cucharada de azúcar, azúcar y una cucharada de sal y la las revuelve bien revueltas y purguelo con eso, no le ponga a darle otra purga, dele esa purga con eso, una cucharada de sal y una cucharada de azúcar y purguelo para que vea como se ponen de bonito y se mata los parásitos. Ustedes no han dado cuenta que un caballo con diarrea, es raro, cuando un caballo tiene diarrea se muere, júrelo, un caballo bajito se muere, es raro que a un caballo le dé diarrea, yo caballo, yo tenía un caballo por ahí, caballo que le da diarrea se me ha muerto, decía un viejo por ahí, un médico que sale por televisión, el caballo que en el suelo no se para, caballo que caiga no se para, algunos muy rara vez los apara uno que después que están largo a largo en el suelo no se para, pero a uno que le cae un caballo está en el suelo, ahí no joda, habría que le dar agua, habría que meterle comida, póngale droga, vitamina, que se mantenga ahí, métalo a la sombra que no es el ojo del sol, si se va a morir pues que se muera, pero se muera dignamente, muerte es muerte, pero una cosa de un bichito vivo en un plan de sol, aguantándose y vaina, hija, no, no, otros sacan el cuchillo y lo desgollan, yo no soy capaz, como que un revólver le dan un tiro, no, yo no soy capaz, yo prefiero ponerle drogas, una vez me tocó hacerle la eutanasia al caballo, porque aquí en el pueblo, el caballito estaba enfermo, tenía una, déjale una espundia, déjale la cucaracha de agua y le di una espundia, y tenía yo el caballo ahí poniéndole antibióticos, poniéndole una vaina y otra, y estaba esperando que venía un amigo de Venezuela a operarla, le conté y dijo yo voy para allá, yo le opero, eso se puede operar, yo voy, cuando dijo yo me he hecho un viaje para allá y apenas me desocupe voy y le opero el caballo, tranquilo, amiguito que yo, pero, póngale vitamina, póngale, manténgalo bien, bien con comida, pero no le dé alimento, no le vaya a dar concentrado ni melaza, déle pasto, pero buen pasto, que no le falte el agua y listo, para ir a operarla, pero había un palo de mango chico y el caballo comía mango, mango maduro y tenía la pesebrera, el caballo, un mango allá y por buscar esa etapa se fue a brincar por encima de la, de la vareta de la pesebrera y se partió, se partió aquí arriba la paleta, y en el otro lado la espumbre, ay, vengo este caballo, le llamé algo y dijo no, me dijo no, me dijo no Pintero, mate los, y hágale la eutanasia, porque dígame, partió arriba y deja espumbre allá, y a qué me he hecho yo el viaje allá, pero la partida no es para, le partió, le partió, partió aquí al lado bajito de la paleta, y luego la paleta se partió, dijo no, hágale la eutanasia, que con un amigo, que es veterinario, le dije chico, y él trajo, trajo una inyección para ponérsela, mire, yo me quedo ayudándole, ahí me tocó irme para adentro, porque me da guayabo de verlo, yo no soy capaz, no me sirve el alma, yo coño un becerro, coño una becerra, una vaca para comer, un marrano, pero un caballo yo no soy capaz, yo quiero mucho los caballos, muchos llaneros así, chachos, vamos a cuidar la raza criolla, vamos a cuidar los caballos, mire, usted agarra unas yeguas de, qué le digo yo, del indio, por ahí del indio, agarra unas yeguas de esas, y quedan ahí en el indio, de alguna otra parte por ahí, y consígase un caballo de allí, de Campo Alegre, de donde es Enrique García, o del toro, allá de donde es Víctor Manuel, cómprenle un potro bueno, y hacen un atajo, tres, cuatro yeguitas y un caballito, y vamos haciendo el atajo y tal, pero vean la bestia, buena, grandecita, qué tal, y se hacen unas crisis, se sacan, se sacan buenos potros y buenas yeguas, y entonces va haciendo otro atajito y la vaina, poco a poco, se vuelve a tener bestia, no tener mucha bestia, porque ya eso no se puede, pero sí hay que tenerla, que se produzca al menos los cuatro o cinco caballitos de madrina para la casa, tener el atajito, pues no para venderlo a los charcuteros, sino para tener bestia creo ya, y venderla, tiene un atajo y vende la cosecha de potro, y todo, mire, usted agarra una yegua buena, una yegua criolla de esas buenas de aquí, de cualquier ato de Arauca, que usted sepa que son buenas, de los vinos, de allá mismo, del caraño, todavía quedan por ahí, una yegua buena, un par de yeguas buenas de esas, una yegua buena de esas, y le mete un caballo de esos de colegio, si tiene que hacerle examen una, la yegua que esté alentadita, que no vaya a tener encefalitis ni nada, y le mete un caballo cuarto de milla de esos, le compra un brinco a un jodido de esos colegiadores que tienen los caballos tan, entonces, y saca un potro, si le sale un caballo, un potro, no joda, ya ese, el hijo de ese, usted lo echa con yegua de otro atajo, de otra parte, yegua criolla, y de ahí empieza usted a sacar buenos caballos, con cuerpo, con resistencia, con la nobleza del cuarto de milla, con la inteligencia del cuarto de milla, y con la nobleza del caballo criollo, la resistencia del caballo criollo, y la pericia del caballo criollo, que es que el caballo criollo es malicioso, yo creo yo tiene, es como el llanero, ese tiene esa gas para andar en la sabana, y para correr en la sabana, y saca una buena cría, no inviertan esos plateros para esa vaina, mire, hay gente que aquí en Arauca dicen, voy a hacer una finca ecoturística, y entonces hacen dos piezas, le ponen aire acondicionado, y hacen una piscina pues de tres metros de larga, y unos 50 de onda nomás, y para bañarnos pijitas, y finca ecoturística, no hombre, gastan una cantidad de plata, y un caballo cuarto de milla, y para que lo vean bonito, y para que lo vean bonito, y para que lo vean, hombre, entonces una finca de esas no, deje la que hay ahí a Chigüí, de Cachicamo, y esa vaina, y cómprese unos mochos viejos, de mochos, creo yo, manso, hay un manso, mochos viejos, así ya, y la gente va a pasear, cuando, los que hacen turismo, vienen a hacer turismo, son ricos, cuando va a tener, hace uno una casa, o de las condiciones, esa gente está cansada de bañarse en piscinas, y de dormir en aire acondicionado, quieren es mirar las estrellas, y dormir colgado en un chinchorro, para tumbarlos, si quieren, y andar a caballo, y en barrialaz, y si van a estar zambumbeando en una piscina de dos o tres metros sin tratamiento, y sin nada, eso es un tiro al aire, hermano, eso no, eso son malos cabezazos, y el caballo criollo es especial para eso, especial para eso, mire, acabaron el ganado criollo, y ahora cuánto nos dan por un toro criollo, a ver, que no, que es que la resistencia del ganado criollo, que esos no, los veranos, comían hojas, comían de todo, ramas, espinas, entonces, los toros criollos limpiaban la sabana, la sabana, la sabana vivía limpia, porque esa punta de toro le llegaba, no jodas, pitaba un toro por allá, y el otro lo escuchaba aquí, y agarraban esas macollas de espinas de toda cacho, tumbaban esas vainas, desafiándose, limpiaban la sabana, un toro fino, no, eso toca darle el agua filtrada, toca bañarlo todos los días, no jodas, si el toro criollo no, entonces, no, que por qué, el tamaño y la vaina, se acabó el ganado criollo, se acabó el caballo criollo, sabe que está acabando también, el marrano, el marrano criollo, ahora no, que mil libras, que una alandra, que una marrana alandra, que tiene 20 tetas, no sé cuántas tetas, que no sé qué, ajá, pero esa toca echarle todo, porque ya no se rebusca en nada, nada, una marrana, mil libras de esas, ahí encerrada, sí, cambio de marrano, criollo, marrana, que tienen la jeta larga, esa, sacan una lombrija, un metro enterrada, por ahí la busquen una anguilla, cualquier vaina, y los zorros no le comen un lechón así nomás, o sea, se lo pelean, los amuros, no le comen un lechoncito, y los crían, y cuánto marrano había de antes, la gente que vivía solo del marrano, de tener marrano, y era marrano criollo, todos saben, ahora no, tampoco hay marrano criollo, porque ahora no, que es una marrana, mil libras que vale, yo no sé cuánto, el marrano criollo es como cuando uno de casa con una guata de esas, una muchacha de Bogotá, de Medellín, de Cali, bien bonita y grandota, aquí vivían acuerpada y hermosa y todo, pero toca tenerle la estufegada, el jacuzzi, yo no sé qué más vaina y tal, una vieja criolla le dejan un racimo de topocho y un anzuelo y un hacha y esa se rebusca en leña, cuando usted venga le tiene comida, o sea, tengo un hacha, lo que sea, que sea la puerta de la casa o la cama desbarata con la hecha, pero le hace comida, se defiende, y si le tocó que hace solo en una noche, una noche ya no está llorando y pidiendo auxilio, alumbrando a no sé quién coño, ni llamando a nadie para que la acompañe, no, así pasa con nosotros, muy bonita y todo, sí, para qué, pero entonces, eso, la guitarra es para el músico, por allá sí, pero uno se casa también con una muchacha de esas del centro, del interior del país, por allá de Bogotá, o Bucaramanga, de Cali, esa vieja tan bonita, y se va uno a vivir para allá con ella, para qué sirve uno allá, lo asustan los carros, no sabe, sale a la media cuadra y se pierde, porque no joda, se van para otra casa, los mata un carro, alguna joda, cambio uno en la sabana, lo sueltan, no joda con los otros, y apenas vi una mata, allá que ya está el mata, por aquí me voy, o mire el sol y ve la puñado de flor de rabuevaca y la zumba y dice, para allá la brisa, para allá me queda tal cosa, para aquí, ajá, el terreno de uno es el de uno, y el terreno del caballo criollo es este, este de acá, este no es el terreno del cuarto de milla, el terreno del cuarto de milla es otro, y la acción del cuarto de milla es otra, ese es para los colegadores, los colegadores sí, es para eso, o sea, usted no puede ir a meterse a la Fórmula 1 con un Toyota 4x4 tiene, hay que meter un Ferrari de esa una vaina, pero traigo un Ferrari y te vayas para Cravo, a ver dónde llega, entonces así es la vaina mano, así es la situación, y los caballos, caballos creo yo, vamos a remontarnos otra vez hombre, remontémonos otra vez, que no se sabe dónde va la vaina, mire, ahorita esa vaina de carbono que llaman, le están pagando a la gente que tiene árboles por el oxígeno, porque es que los árboles producen oxígeno y eso es para el mundo, entonces hay que cuidar la fauna, la flora, cuidar lo ancestral, cuidar el ganado criollo, el marrano criollo, y no nos pongamos a buscar a Dios por los rincones, hombre, las vainas están ahí, el maíz, siempre maíz criollo de aquí, maíz del propio maíz de la región, caña, hombre, caña arangola, caña blanca, caña guafa, caña morada, caña de aquí, no se pongan a inventarse, topocho, usted ya no se come un topocho cenizo, topocho negro de ese que comíamos de antes, no, que ahora viene que el Ica, no sé qué, que el Ica, yo no sé qué más, y esa pieza ya no sabía topocho, ni nada, no, que es que el otro le daré, y entonces de antes, porque se les olvidó, se les olvidó que el topocho tiene sus normas y tiene sus reglas, yo les las dije, anteriormente les expliqué lo del conuco, pero no lo hacemos, entonces nos parece que está, no, que eso, vamos a echarle triple 15, echémosle Uria, echémosle todo, y se llamaba Cornelio, se acaba todo, se acaba todo, usted va a la sabana en una caballeriza, y dice, ¿dónde está el chapapote? ¿y eso qué es? no entiendo nada que es un chapapote, ni con qué se hace el chapapote, antes del petróleo, antes del querosén, el petróleo, es que hoy por hoy el chapapote lleva carbón de pila, ¿cómo se decía el chapapote? primero, carbón de pila, querosén, querosén, creolina, azul de metileno, ¿cierto? se batía eso, y se hace el insopo, y con eso se curaba los gusanos, la garrapata y toda esa vaina, ajá, y entonces dicen, bueno, y antes el petróleo, entonces no había chapapote, ¿y la creolina no había chapapote? sí, sí, sí había chapapote, pero lo hacía uno con mastranto peludo machucado, ¿sí? manteca y culebra de agua, manteca y cajaro, ¿sí? se batía hasta, y con eso se chimó, 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 chimó en rama, o chimó mermado ya, o chimó en rama, podía ser también, hay un chapapote, joda, qué coño, qué bicho se le para a eso, a mezclar eso, nada, a medida que fueron saliendo las cosas, hasta el punto que desapareció, todo, no que, que el caballo se me peló, chico, ¿qué le he hecho? no, que verde mil, que yo no sé qué pasta, no sé qué carajo, pues chale, ¿cuánto vale una jodita de verde mil así? 40, 50 mil pesos, chico, usted agarra manteca y cajaro, de pescado cajaro ese, y usted la mantiene, o cebo y ganado, que sea, uno lo mantiene en un frasco ahí, y usted coge la, la concha de morrocoy, pero no la, toda la concha, sino la, esa concha negra que él tiene, donde están las pintas de amarillo y eso, usted le quita esa concha donde están, a la cáscara gruesa, le quita la concha de afuera, la tuesta, y la muele, bien tostada, y la muele, y la revuelve con, con grasos, de ganado, de ganado, o manteca y cajaro, si tiene manteca y cajaro es mejor, lavate y hace una pomada, y cure un caballo que esté pelado, safornado, cúrelo con eso, y medir a embustero, pero no es que la gente no sabe que, 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 para qué sirve eso, por eso usted se acuerda que en toda la casa, en la sabana había un morrocoy, tenían un morrocoy manso, no, pero que ese bicho para qué, y le echaban comida, lo tenían en chiquerao y tal, para bonito no era, porque qué bonito es un morrocoy, morrocoy no, como que, ah no, para que cante, como que canta un morrocoy, la gente no sabía que es que es morrocoy, si el morrocoy macho, la paloma, el pene del morrocoy macho, es una contra para la mordedura y culebra, la concha esa de la cáscara de la concha del morrocoy, para curar esa peladura y esa vaina, hombre, era por eso, mataban una lapa y le sacaban la hiel y la echaban en una, en un litro con aguardiente o con curarina y la tapaban bien allá en el alero, si, mataban un venado y cogían el miau, de la vejiga el venado, coge el miau y lo echaban en un litro y bien tapado y se guarda, porque un caballo que lo picó una culebra, entonces usted le pone diez, quince centímetros de miau de venado, inyectéselo y verá, pero ahora no, es un suero antiofídico, ahora no, estamos perdiendo nuestras costumbres, estamos perdiendo nuestras tradiciones, nuestra esencia, y si no tenemos de una vez para que nos lleven allá, no jodemos muertos como unos pingos, porque si no, si uno se va a morir, pero hay que buscar la forma, hay que ayudarse, ayudarse pero no a morir, a que no se muera, tienen que ayudarse, pero hay que tratar de conservar las tradiciones, yo los invito, las invito a que volteemos la mirada para el caballo criollo, comprense una yeguita, comprense un caballito criollo, hacen el atajito, lo tienen, tienen manso, tienen todo, aprenden a andar, los pijitas, que el pijita ensille el caballo, que se monte, que se desmonte, a ese lo enseñan a reviatar, lo enseñan a colear, lo enseñan a, bueno, de todo, y uno sale a pasear con la patrona y nos dice, a caballo, yo me voy para la sabana y salgo con mi mujer por allá, me prestan un mocho viejo, alguna vez lo consigo por ahí, uno y nos vamos a esas casas a pasear, ya bebé café, lleva uno algún detalle a la otra casa y allá se trae un racimo de topocho pegado en algo, tazajo de carne en el pollero, de a caballo, pero ahorita si se va a pasear en la moto, no joda, y está contaminando el medio ambiente, cambio el caballo, bueno, pues dejémosle los vehículos de la vaina para la gente que está aquí en el casco urbano, en el pueblo, allá en la habana mantengamos el caballo criollo bien, bien, cuidadito, no dejemos de enseñarle a los muchachos cómo se amarra el caballo, cómo se encilla, cómo se le pone el bozal, el freno y todo. Por ahí me dio una propaganda de un señor que está con el niño enseñando, hacen un video con un muchachito que haciendo, ensillando el caballo, pero el que lo está diciendo y el que lo está filmando, bueno, el que lo está filmando es un profesional que está en su cuento y él sabe eso, pero el que está orientando al niño no le dice, hombre, lo primero que uno hace es aperar el caballo es de la cabeza, pero uno cae amarrado por el pescuezo ahí y poniéndole la silla y apretándolo sin ponerle el bozal, el freno, ni nada, entonces, al contrario, todo, todo, ¿por qué?, pues el niño no tiene la culpa, pero usted lo agarra y le dice, mire pijo, te amarra el caballo, lo primero que le pones es el tapa ojo, después el bozal, lo encilla y lo último que pones es el freno, así es, y el niño aprende eso, y así lo va a hacer, pero usted no le dice, usted va a abrir el tranquero, si va a abrir el tranquero, primero ahora lo de abajo, para arriba, si lo va a cerrar, al contrario, cierre lo de arriba para abajo, también mire, un cantador de joropo muy bueno, cantador y compositor del carajo en un video, abriendo el tranquero de arriba para abajo, abriéndolo de arriba para abajo, cuando no, si tumba la tranca de arriba cuando va a pasarla de abajo, la otra no lo deja abrir, entonces todo tiene, y no es que sea capricho, es que es normal, usted baja la tranca de arriba, y cuando va a pasarla otra le pega y no deja abrir la puerta, entonces si usted la abre de abajo para arriba, no hay problema, y si lo va a cerrar, agarrarla de abajo, las otras la están prensando, entonces de arriba no, es que tiene la lógica, tiene razón de ser las cosas. Me alegra que estemos en contacto, y nos vemos en la próxima oportunidad con el favor de Dios y la Santísima Virgen, para que hablemos de otras cosas del llano, que Dios nos da licencia. Cuídense mucho y cuidemos la naturaleza. Más pintado, despegado del terreno, cosarios y bien medrados. ¡Más pintados! Más pintado, despegado del terreno, cosarios y bien medrados. ¡Gracias!